Convocada la tercera edición del concurso de diseño de etiquetas de la cooperativa Vinícola del Carmen, tras el parón del año pasado la Junta Rectora de esta cooperativa vuelve a proponer esta actividad con la que busca poner imagen a su nuevo vino Albaicín. Elaborado con variedades su viñón blanc y verdejo Vinícola del Carmen, regresa así a la denominación de origen La Mancha con este nuevo vino en el que apuestan por la calidad con una imagen renovada con la que reforzar la marca turística de la localidad. Presentamos este concurso, retomamos los concursos y lo presentamos para un nuevo vino, una nueva línea que queremos hacer, validar la calidad que ya se está haciendo nuestros vinos con el sello de la denominación de origen y bueno en esa apuesta hemos creado esta nueva línea y hemos apostado por una marca a la que hemos llamado Albaicín. Una idea muy bien acogida por el alcalde criptanense Santiago Lázaro quien acudió a la presentación de este concurso felicitando la cooperativa por esa apuesta con la que combinan arte y creatividad enlazando a su vez con la estrategia turística y haciendo que el vino sea señal de calidad a todos los niveles. Llazar la estrategia turística con el vino pues desde luego que es otra de las cuestiones fundamentales que todos tenemos que hacer, cualquier turista cuando viene, está claro que viene a ver nuestros molinos, viene a ver el Albaicín a disfrutar de esta visita tan icónica para los españoles, podríamos decir en general como es visitar nuestros molinos, pero también no olvidemos que cuando vamos de turismo vamos también a disfrutar de una buena comida, de beber y demás y el que viene a la mancha viene a disfrutar de nuestra gastronomía y también de nuestros vinos. Entonces yo agradezco el trabajo de la vinícola del Carmen también por innovar, por seguir trabajando en esta línea porque tiene mucho además que decir en esta apuesta por el turismo porque nuestros turistas vienen también a disfrutar de estos vinos y además con un importante componente histórico como es que nuestra cooperativa es una de las más antiguas de España, que eso también es un componente fundamental para darle potencia de alguna manera y desde luego creo que va en esa línea de avanzar todos juntos desde la agricultura, desde la economía, desde el turismo. Las personas interesadas podrán presentar hasta tres diseños con técnica libre ajustados a las medidas que contemplan las bases, que sean editables y cuenten con la resolución adecuada para su impresión. Obras que se harán llegar a las oficinas de la cooperativa en el horario de apertura al público y que al finalizar el plazo de recepción, que se extenderá durante todo el mes de junio, se expondrán en Escuela de Catadores para ser falladas por el jurado, que entregará el único premio de 500 euros e imagen de esos próximos caldos. Premio que se entregará en la jornada del 16 de julio en lo que será un día muy especial. La entrega del premio se realizará el día, si Dios quiere y todo va como debe, ir, el día de nuestra titular, el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, en la propia bodega. Y se aprovechará este acto para hacer la inauguración de la nueva depuradora, de la nueva depuradora que se ha construido. Y se aprovechará también para hacer una jornada de puertas abiertas y que los socios y todo aquel que esté interesado pueda visitar las instalaciones de la cooperativa. Preguntados acerca de la situación de venta de vino, el presidente de la cooperativa, José Andrés Díaz Ropero, indicaba que había sido un año muy malo debido a las restricciones y al descenso del consumo, pero que en la actualidad se habían recuperado un poco las ventas con un ligero ascenso de los precios. El año ha sido muy complicado, muy complicado, porque con esto de la pandemia la restauración ha estado cerrada, no hay mucho consumo. Al principio, como otros años, pues siempre hay ventas. Este año no había apenas nada de pedido, pero en fin, a partir de enero así se empezó un poquito a espabilar la cosa y se empezó a vender con precios bastante bajos, porque la verdad es lo que se aprovechan la ocasión para hacer compras baratas. Y bueno, las ventas han ido bien, nosotros tenemos prácticamente el 90% vendido de la campaña y últimamente ha sido cuando se ha podido, vamos a ver, nos alegramos en que ha subido el precio debido a las condiciones de Francia por las heladas y Italia-Francia. Pues bueno, ha empezado un poquito a subir, pero no una cosa exagerada. Es un poco el precio, porque la gente que le da miedo quedarse sin producto, pues dicen, o sea, que luego no me quedan y compran, pero que la verdad ha sido muy poquito. Más información con todas las bases del concurso en las páginas web vinicoladelcarmen.com o escueladecatadores.es.